Abrazón Abrazón me, pedacito de mi, abrazón me, cuanto tiempo sin ti, perdóname por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrazón me, no me tengas rencor, abrazón me, di que todo pasó, perdóname te lo pido por Dios, perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame Abrázame, necesito de ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, pedacito de mí Perdóname, perdóname Abrázame, no me tenga rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, abrázame Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame 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 Mira Yo por ti, yo por ti Haría todo lo bueno para hacerte muy feliz Yo por ti, yo por ti Me olvidaría de mil cosas solo por tenerte a ti Sabes bien, sabes bien Que ya ninguna me importa porque vivo para ti Sin tu amor, sin tu amor Quiero perder la vida al saber que te perdí Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, mi vida te extraño Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, no puedo vivir sin ti Música Yo por ti, yo por ti Haría todo lo bueno para hacerte muy feliz Yo por ti, yo por ti Me olvidaría de mil cosas solo por tenerte a ti Sabes bien, sabes bien Que ya ninguna me importa porque vivo para ti Sin tu amor, sin tu amor Prefiero perder la vida al saber que te perdí Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, mi vida te extraño Porque te quiero, te quiero, te amo Porque te quiero, no puedo vivir sin ti Música 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 Gracias.